Seis organizaciones no gubernamentales perdieron su personería jurídica por decisión de mayoría de diputados en la Asamblea Nacional. Uno, Fundación de la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blancaraus Fundemuni. Dos, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH. Tres, Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra. Cuatro, Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia. Cinco, Fundación Iberoamericana de las Culturas Fibras y seis, Asociaciones PEN Internacional Nicaragua, cuya personalidad jurídica fue aprobada con el decreto número 3978. A estas asociaciones se les acusa de supuestamente violentar el cumplimiento de leyes de la República. Al no reportar lo siguiente, uno, Estado financiero conforme a los periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación de detalles de donaciones, origen, proveniencias y beneficiario final, violentando el artículo 14, literal B del decreto ejecutivo número 15 del 2018, reglamento de la ley número 977. Dos, juntas directivas con plazos vencidos, encontrándose a céfala lo que ha imposibilitado e impedido al ente regulador identificar quiénes son los representantes y los asociados del organismo, violentando la ley número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro. Artículo 21. La normativa del Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro para la regulación de organismos sin fines de lucro y el estatuto de cada una de las entidades. Y tres, donaciones previas provenientes del exterior. Con estas acciones señaladas, las seis asociaciones y fundaciones han obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro para la regulación de organismos sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación, debido a que al no reportar sus informes financieros conforme los periodos fiscales y con los desgloses detallados, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociendo la ejecución de los mismos, y si fueron o no acordes a sus fines y objetivos, por los cuales se les otorgó la personalidad jurídica. Con esta decisión parlamentaria ya son más de 90 organizaciones que han sido ilegalizadas en Nicaragua, entre las que se incluyen universidades, organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales. Marcos Medina, Noticias 12.